El santo del día, San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo nació cerca de Jerusalén en el año 315. Sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocía muy bien las sagradas escrituras. Se cree que fue ordenado sacerdote por el obispo de Jerusalén, San Máximo, quien le encomendó la tarea de instruir. Sus escritos son de gran importancia por ser un padre de la iglesia y arzobispo de Jerusalén, solo tres siglos después de la pasión de Jesús. Sucedió a Máximo en la sede de Jerusalén en el año 348 y fue obispo de esa ciudad por unos 35 años. En sus escritos habla de la penitencia del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase para instruir a los recién bautizados sobre la fe. También habla bellísimamente sobre la Eucaristía, insistiendo fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la santa hostia de la Eucaristía. San Cirilo es desterrado por Valente, junto con todos los prelados nombrados por Juliano. Este último destierro duró 11 años, pero cuando sube al trono Teodoro, le restituye a su sede, donde permanece los últimos años de su vida. Triste por todo lo malo que encontró en Jerusalén, vicios, crímenes, desórdenes, herejías, divisiones. Cirilo y San Gregorio estuvieron presentes en el Gran Concilio de Constantinopla, que fue el primer concilio ecuménico en donde participó San Cirilo, que era el segundo concilio ecuménico. En esta ocasión, Cirilo, obispo de Jerusalén, junto con los patriarcas de Alejandría y Antioquía, toma lugar como metropolitano. Se reconoció la legitimidad de su episcopado. Este concilio promulgó el símbolo de Nicea en su forma corregida. Se cree que murió en Jerusalén en el año 386 a los 72 años. San Cirilo de Jerusalén ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en su